¡Quiero Navidad! ¡Ese curso allá en el cielo, yo quiero todo! Yo quiero, tú quieres, él quiere la Navidad ¡Sasa! Yo quiero, tú quieres, él quiere la Navidad ¿Y quién van a ser? Van a ser y hacemos palillos muy sobrados ¡Vamos ahora! Navidad y Navidad, el ganeano se comparte Un paquete de arroz y una lata de guisante Navidad y Navidad, el arte del arte ¡El arte del arte! ¡Vamos rápido! Navidad y Navidad, el dinero se comparte Un paquete de arroz y una lata de guisante Navidad y Navidad, el arte del arte ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Vámonos ahora! ¿Sabes lo que pasa cuando dice Navidad? ¡Qué! 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 ¿Qué si sabes lo que pasa cuando dice Navidad? ¡Qué! 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 ¡Que el colegio San José se desborda con su arte! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué! 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 Yo pierdo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Y me siento vivo y no me tienta el pulso, son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego, soy cierto, vuelvo a ganar. Como una meta que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. La tierra tiene un hueco, muero, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver, que algo hoy puede suceder. Y la euforia se hará, un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire, que va toda velocidad, solo soy yo en mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión que no va a lucrear. El circo del disparate. Y así tenéis que ver cómo el grupo Bertolt Teatro del Colegio San José va a representar varios fragmentos de sus tres exitosas obras. Vittorio Gamma, cena con Movidí, sonámbulos en el laberinto y asesinato a la hora del té, que solo se podrá disfrutar aquí, en el mejor colegio del mundo. ¿Sabéis cuál es? ¡Colegio San José! ¡Padre de Mondejar! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso! Hola, ¿qué haces? Nada. Pues yo también voy a hacer nada. ¿Te gusta mirar a la estrella? No, ¿pero qué estrellas? Si haces sol o no lo ves, mira. Pues yo solo veo estrellas. ¿Pero tú quién eres? Nadie que no hace nada, que solo ve estrellas. ¿Y tú quién eres? Pues otro nadie. Yo debo ser la mujer dos, porque tú ya estabas aquí cuando he llegado y hablado contigo. El método deductivo va a llevar a la certeza de que tú debes de ser la mujer uno. Pues debo ser esa quien dices. A mí nunca nadie me ha dicho quién soy, entonces siempre he creído que no soy nadie. ¿Y tu padre o tu madre? ¿Mi padre? ¿Mi madre? ¿Eso qué es? No sé. A mí, cuando era muy pequeña, un viejo me dijo algo así como que todos teníamos un padre y una madre. ¿Y qué hacen un padre y una madre? ¿Hijos? Mira, hay una cagadita de perro. La gente es muy descuidada. Sí, descuidada, muy descuidada. Mira, ahora sí que parece que han llegado las estrellas. ¡Qué bonitas! ¿Alguno de vosotros ha visto por dónde se ha ido el sol? Sí, se ha ido por allí. ¿Por allí o por allí? Son dos sitios distintos. ¿Entonces? Entonces es que los dos sitios serán lo mismo. ¿Que serán el mismo? Eso es lo que he dicho. Bueno, no. Es lo que habrás querido decir, pero no lo que has dicho. Lo habrás dicho, pero no indicando que el sitio de allí y el de allí son el mismo. No. Yo he dicho que son lo mismo. Entonces lo que tú has dicho y lo que yo he dicho no es la misma cosa. Y entonces nosotras creemos que lo mejor es que nos vayamos. Tenemos que encontrar al sol porque detrás vamos nosotras, que sí que nos movemos. ¿No nos movemos? Adelante. ¿Por qué decís que detrás? ¿Quién sabe si lo uno o lo otro van delante o van detrás? Para nosotros, vosotros vais delante, porque os hemos visto y estáis aquí. Aunque tú al que vea el sol y al que vea la estrella. ¿Y qué? ¿Tú veías? En la capilla de San José estamos cantando. En navidades, hoy serás el eljo de Papá Noel. Me voy a suspender y armar el taco que me quedó mate. Ya estoy harto con lo que yo estudio y me quedan cuatro. Me quedo hasta religión por el profe Calvo. Tengo un par de aprobados, no soy tan malo. Díselo a mi madre cuando era el cuento. Ya llegó mi padre, no ver desespero que me quita la play hasta año nuevo. Me pondré la fila a partir de enero. Voy a ser mejor si no acabo obrer. Me gusta física, no te lo niego. Me duermo en la clase. No ves que voy la mejor maestra si te soy en tu interés. Me está echando los triangulos. El compás que gira y me hace un cero. Me voy a descansar, ya termino el primer. Me mira y me dice que saque la nota máxima que la conquista. Que nada más entra a la caña y yo tengo el poder. Pero ahora que ella me grita, cuando vaya al baño la vi. No voy al gimnasio, pares con Luján sin tristes. Dile a la Eli que ponga la película y que la hace no. Déjame ver cómo te lo explico. Me gusta filosofía y fumarme ese cristo. El profe de Pino no perdone y a mí por la tarde me vende perico. Guarda la nota una vez y es cuando me pusiste pedazo de cinco. Damos la ocho y ya tú sabes, vete cómo has hecho de la dos y pico. Yo voy a ver en la capilla de San José. Pero todos callados nos tenemos que meter. En María de Nazaret, un milagro hecho mujer. Por eso soy creyente y cristiano voy a ser. El aceño que me ama, en mate no me gana. Contigo la paso y siempre nos volvemos a ver. Esto es sin dejarnos ver. De la chureta nadie va a saber. Que pasamos la mate sin saber. De la chureta nadie va a saber. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te has traído la flauta! ¡Fue para la plataforma! Primer premio del concurso de decoración de Aulas Navideñas La primera de ESO A.B. Seguimos con el concurso de decoración de Aulas Primer premio en la categoría de ESO Bachillerato Ciclo Formativo La segunda de Bachillerato es Primer premio en la categoría de secundaria en el concurso de tarjetas navideñas Anabel Arenas de primero de ESO A A mí me gusta cada cosa que en la vida nos ofrece El placer me reconforta, el dolor me fortalece Y disfruto cada segundo y cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene Y cómo me gusta recrear, me voy tocando de cualquier soplo de aire ¡Vámonos! Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable ¡Qué bello es vivir! Cuando me asomo por la mañana y veo el vino por la ventana A mí te enseñan el gran alma y tengo que sacar el rabo para brindar Por esta vida que está tan bien para mi cara Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa ¿Sabes cómo me gusta recrear, me voy tocando de cualquier soplo de aire? Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable ¡Qué bello es vivir! ¡Qué lindo es amar! ¡Qué lindo es amar! ¡Yo te quiero a ti! ¡Tú me quieres más! ¡Qué bello es vivir! ¡Qué lindo es amar! ¡Yo te quiero a ti! ¡Tú me quieres más! ¡Alcanzar! ¡La la 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 la! Y la conocí, mujer igual, a la flaca, cora negra de la banda Temenísima mulata, cien libros de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa, y en la cara el sol Que sin palabras hablan ¡Ah! Que sin palabras hablan La flaca del medir Dice que a la sierra me engaña Cuando caerá Noche va a tomar la nascar Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría Lo que fue a por un beso Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría Lo que fue a por un beso Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!